Vamos para Salta directo, torrontés, empanada. Y vamos a invitar a un amigo que está empezando a venir seguidito aquí por los pagos de Buenos Aires, ahora está grabando o algo vamos a armar. Pero no solo su trabajo como músico, sino también como gestor, porque hace una movida muy linda y lleva a muchos músicos a Salta, a Salta Capital. Lo cual no es fácil, el nuestro es un país muy grande y Salta está bastante lejos a nivel geográfico, a nivel distancia por lo menos, si lo comparo con otros lados. Y él hace un laburo muy lindo, así que lo quería convidar que estaba ya acá, porque también tiene su ciclo, de estar acá fijo, ¿no? Uno puede ir recibiendo amigos que vienen de otros lados. No dudé el segundo en invitarlo y estuvimos tocando las zambitas, carperas, un poquito de todo. Y ahora vamos a compartirlo con ustedes. Quiero pedir un fuerte aplauso para Carlos Fernando Vargas. ¡Bravo! ¡Bravo! No estamos preparados. Todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste. Carlos Vargas. ¡Bravo! 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 ¿Qué? ¿Con qué es eso? En fin, de... Bueno, después del último... Vamos con la samba, ya la estamos. Vamos con la samba, ya la estamos. Qué es enorme. Nada, nada, ya. ¿Estamos haciendo un mix de samba? ¡Bien santa, ya la estamos. ¿Cómo andas ahí, vela? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!